Si miras a los ojos a tu perro, en su ni mirada podrás encontrar el reflejo de todo lo que es bueno y algo parecido a la soledad y siempre está atento a tus movimientos, esperando una caricia más y a veces ocupados y sin tiempo, no vemos que aburrido y solo está echado en un sillón está mi perro, su mirada está lejos y más allá del vidrio mojado de la ventana, quizás la lluvia algo le va a contar me acerco y comienza a mover su cola, se para y se estira para atrás sacude su cabeza y su cuerpo y empieza despacito a ladrar es su manera de pedirme un momento, es su manera de pedirme un paseo es su manera de decir, amo te quiero es su manera de pedirme un momento, es su manera de pedirme su paseo es su manera de decir, amo te quiero a mis costumbres él se ha acostumbrado y a veces creo que su libertad como un ladrón yo se la he robado, porque solo yo no lo dejo andar salimos juntos a dar un paseo, el mismo recorrido una vez más a la misma hora todos los días, la misma plaza para corretear han pasado los años y mi perro se mueve lento y ya no labra más echado en el sillón está tan quieto, la lluvia nada le puede contar sus ojos ya no brillan porque el tiempo le regaló una triste oscuridad no ve ni escucha ya mis movimientos, pero él sabe que solo no está me acerco lo acaricio y aún yo siento que no perdió sus ganas de jugar su cola me cuenta que está contento y aunque lento un paseo hemos de dar es mi manera de pedirle un momento, es mi manera de ofrecerle su paseo es mi manera de decir cuánto lo quiero es mi manera de pedirle un momento, es mi manera de ofrecerle su paseo es mi manera de decir cuánto lo quiero echado en el sillón está mi perro y la lluvia no me deja escuchar su respirar tan débil y tan lento, tan quieto está no me quiero acercar la lluvia muy lenta sigue cayendo, la lluvia quizás me quiera contar la historia que le contaba mi perro, la historia que él no puede ya escuchar hay un sillón vacío y un silencio, una mirada que no de olvidar mis ojos mojan todos mis recuerdos, de esa mirada llena de bondad la correa sola está colgada, la tomo como siempre una vez más y caminando llego hasta la plaza, paseando a solas con la soledad la lluvia no quiere contarme nada, la lluvia nada me quiere contar paciencia ha quedado ya la plaza, de vuelta para casa una vez más la lluvia mientras la lluvia quizás muchas pulgapez maybe yo yo ¡Gracias! Atento a tus movimientos, esperando una caricia más Y a veces ocupados y sin tiempo, no vemos que aburrido y solo está Echado en un sillón está mi perro, su mirada está lejos y más allá Del vidrio mojado de la ventana, quizás la lluvia algo le va a contar Me acerco y comienza a mover su cola, se para y se estira para atrás Sacude su cabeza y su cuerpo y empieza despacito a ladrar Es su manera de pedirme un momento, es su manera de pedirme un paseo Es su manera de pedirme un momento, es su manera de pedirme su paseo Es su manera de decir Amo, te quiero A mis costumbres él se ha acostumbrado Y a veces creo que su libertad, como un ladrón yo se la he robado Porque solo yo no lo dejo andar Salimos juntos a dar un paseo, el mismo recorrido una vez más A la misma hora todos los días, la misma plaza para corretear Han pasado los años y mi perro se mueve lento y ya no labra más Echado en el sillón está tan quieto, la lluvia nada le puede contar Sus ojos ya no brillan porque el tiempo le regaló una triste oscuridad No ve ni escucha ya mis movimientos, pero él sabe que solo no está Me acerco lo acaricio y aún yo siento que no perdió sus ganas de jugar Su cola me cuenta que está contento y aunque lento un paseo hemos de dar Es mi manera de pedirle un momento, es mi manera de ofrecerle su paseo Es mi manera de decir cuánto lo quiero Es mi manera de pedirle un momento, es mi manera de pedirle un momento